¡Ey! ¿Qué tal? Estoy aquí en Final Fantasy Hell Wanted Vamos a continuar con nuestras aventuras en el modo difícil, ¿no? Esta vez vamos a hacer un poquito de reparaciones, ¿no? Que da... que da las reparaciones, la ventilación y el final del juego Bueno, y después el modo... bueno, aquí no se puede ver, ¿no? por el modo porro Pero... el modo... el DLC, ¿vale? que tiene sus propios minijuegos Que obviamente los jugaremos, ¿no? ¿Qué es eso? Ah, vale, suena estrella Eh, vamos a... estoy otra vez con el mando, ¿no? Porque creo que estos minijuegos sí que serán mucho más fáciles con el mando que con el teclado Porque es que el problema que tenía yo por el que no usaba el mouse Era porque por alguna razón que desconozco el click, ¿no? El click del mouse va como el culo en este juego, ¿vale? O sea, mi mouse está bien El click va perfectamente en todos lados Pero por lo menos si estoy usando el mouse aquí para dar click a cosas Va como el culo, ¿vale? Muy mal, por eso no usaba el mouse, por eso me pasé el plus baby mal Vamos a dejar de... de chachar a chachar y a reparar a... bueno Bienvenido al nuevo departamento que empieza a ser... Ya... de... Aquí, aquí, aquí más modo porro que nunca, ¿eh? ¡Hostia, chaval! Durísimo, ¿eh? Primero debes quitarle ambos... es lo mismo que en el modo normal, pero... Con un poquito más de porrito, ¿no? De LCD ¡Hostia! Agarra el ojo izquierdo Vale, lo tengo En tu izquierda Vale Ahora quiere que le quite el ojo derecho Y ahora quiere que lo ponga aquí Vale Hay que darle a los dos botones de su cara Venga Eh... ¡Pum! Y... ¡Pum! Vale Ahora tienes que acceder al modo de armonización de Pony Presionar el botón que parpa dentro del tubo Para entrar en el modo calibración Tío, la música de fondo, o sea... Eso sí que no estaba en el modo normal, ¿vale? Entonces te... Y bueno, yo obviamente todos los arcoíris Es que te lo juro, ¿eh? ¡Parece que me hayamos venido drogados! Mira que lo del modo porro era de coña Tal y cual Pero esto sí que parece Que el tío se ha chutado así un LSD Así todo guapo antes de venir, ¿eh? A ver Vale Vale Desgraciadamente no escucho un culo A ver Eh, esta es la mala Vale, esta es la mala Vale, lo he podido escuchar Lo he podido escuchar Pony está firm Afinado y listo para su solo Vamos a cerrarle Simplemente vuelve a colocar los ojos En el mismo orden que se los quitaste Cierra la placa de la cara Y listo, venga Y ahora Eh, pom Eh, le quiero que cogemos el ojo derecho El ojo, el ojo, el ojo Derecho Y pom Y ahora le damos al botón Y... Vale Espérate, espérate Arreglado Arreglado, fácil Uy Es demasiado fácil En modo mando, eh En modo ratón No sé que tan fácil sea A lo mejor ahí es mucho más difícil Porque a lo mejor tengo que darle click Y arrastrar No lo voy a probar Eh, porque soy así Porque soy un trapuchero Pero en modo mando es muy fácil Le das click y mágicamente hace Y se te transporta mis manos ¿Sabes? ¡La madalena! Ay, no me la puedo comer No, la puta madalena, tío Mala gente No me dejan comer mala madalena A ver Mmm... Chica Que como se puede observar También está un poquito así Ufff Ufff Oh, que caruto Este porro no sube El porro No estoy buscando las monedas Y la cinta La verdad Muy troll De mi parte Lo voy a tener que buscarla Con una guía Para hacer el capítulo final Ah, que dolor y sufrimiento Pero bueno ¿Qué a ese le va a hacer Tocar a sufrir? Venga, bienvenido al departamento Sí, tienes las ñuñarachas ¡Hostia puta! ¡Dios mío! ¡Son enormes! ¡Qué asco! Eh, vale Lo tiré a la papel ¿Hay alguna cosa así extra por aquí? No veo nada nuevo, ¿no? Veo ahí los... ¡Ostras, mal rollo! ¡Mal 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 rollo! ¡Tronco! 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 ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Los mega carachones ¡Por favor! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Buen trabajo! Asegúrate que Chica no escunda ninguna golosina dentro de su pico ¿Vale? Abre el pico Pues que no se vea de mal Tampoco se ve un culo, ¿eh? ¿Vale? Y con el VR ¡Ah! Parece que tiene algunos amigos No les decía Un poquito de veneno Ahí está Que lo respire Vale, vale ¡Ah! Es que respiras con fuerza Para ser inmune al veneno Vale, venga Vale Vuelve a colocar la parte superior Del brazo, la mano Y el plato de la magdalena Ok Aquí tengo tu brazo Y te pongo Tu bra... Tu... Menos mal que no se ha enfadado Y te pongo tu brazo ¿Vale, chica? Tranquila Y aquí tienes tu magdalena La cual se va a escapar, ¿verdad? A veces que el esparo químico Ya no es efectivo ¡No me puto jodas! Elmínalos a mano Es innecesario No me jodas ¡A mano! Se me ha acabado Que quite las cucalachas a mano ¿Dónde está la mierda esta? Cago en la puta Fuera, fuera Se las he quitado, ¿verdad? Sí, vale ¡Eh! ¡Eh! ¡No! Se me ha escurrido Me cago en su perra madre Fuera, fuera Que quitarlas a mano Si no chica me mata Fuera, 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 fuera Vale, a ver Eh, cupcaque, cupcaque 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 Cago en la perra madre Que os parió Cucarachas de mierda ¡Cupcaque! Vale, quiero Pero ¿Para qué lo suelto, tío? ¿Para qué lo suelto? Fuera, a mano Oye, no la veo, ¿eh? ¿Y la magdalena? ¿Qué coño? ¿Me he comido algo? Vale, parece que no se enfada Por no darle a la magdalena Sino que se enfadará Supongo que por las cucarachas Por no quitarle las cucarachas Eso supongo que será el problema Oye, pues ¿Eres de magdalena? Creo que se ha bugeado la magdalena, ¿eh? ¡Ah, qué puto asco, hermano! Se ha llenado todo de Cucarachas ¡Son infinitas! ¡Son puto infinitas! ¿Dónde está la magdalena? Creo que se ha bugeado Ahí hemos perdido la magdalena Sí, sí, sí Se ha perdido la magdalena Hemos perdido la magdalena Para siempre, ¿eh? Voy a tener que reiniciar Voy a reiniciar No, no Voy a reiniciar Porque la magdalena se ha evaporado Se ha puto evaporado Ahora volvemos Vale Ya está Ahora sí Ahora sí Ahora sí Lo hemos pillado bien ahora ¡Uy! La ración de pizza de cortesía Venga, sí Dame mi pizza Anda, dame mi pizza Mi pizza mogosa Y rancia Y llena de cucarachas Cocina en una cocina Infectada Infectada de cucarachonas Así de gordos ¿Cómo me ves? No Bueno En verdad sí Es la que es más grande ¡Eh! ¡Toma! ¡Ay! Se me ha bugeado la magdalena Tío de mierda Porque se me ha caído antes Ha desaparecido Porque esto miraba Y no había magdalena Y joder La de cucarachas Que había en el puto Bueno, bueno Freddy Tranquilo Basic Que tiene hasta los mini Freddy's Estos chungos del Eh Fight of Freddy 4 Que aparecieron en la cama Invocando a Freddy Bueno 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 Vale Vamos a ponerlo en los objetos perdidos ¿Esto me podrá matar? O ha sido casualidad Que estuviesen ahí Vale Vamos a quitarle La Lo tiene muy agarrado Venga Ahí Venga A la basura Eh Ya estamos Aseguramos Que no haya nada más atascado Ok Eh Agarra la pajarita y tira Ok La cavidad de Freddy está abierta Que quite el reloj Y lo meta Cuidado que no toque Vale Es lo mismo por ahora Perfecto Ah El cubo de objetos Ah Puta Que cojones Hay un zapato detrás de la caja de música de Freddy Antes de retirar Vale Tienes que retirar la caja de música Ok Agarra suavemente la caja de música Y la ponlo sobre la mesa Perfecto Para reajustar esto Que le de al botón En todo el pechito Ok Ahora coge el zapato Cuidado No quiero darle antes de tiempo Por si acaso Vale Pum Me entra abajo Ahora devuelve la caja de música A la cavidad de Freddy Y habrás terminado Ahora se me va a caer ¿Verdad? Vaya Se ha caído Oh no Vamos a morir Ya está Venga Arreglado Fácil Solo le tengo que dar En toda la nariz Aunque no se ve un culo Pero Ha quedado en toda la nariz ¿Vale? Ahora termina tu tiempo Joder Es que Es que El de Freddy El de Freddy Es cachondeo Es mega Hyper Hyper Ultra fácil Le he dado Ha sido el más corto de todos Con diferencia Ahí vamos Y mira que tengo que hacer un corte Por lo de chica 11 minutos Y ya hemos hecho 3 de 4 El de Freddy El de Foxy Si que es un poco más largo Un pape Me lo como Oh que rico Vale Queda el de Foxy Foxy que Foxy es que se le ve turbio también Vamos a ver como está Foxy ¿No? ¿En que estado está Foxy? Hostia puta Está prendido Bienvenido a Foxy No, no Y tanto Ha estado super mega prendido Entonces hay reparaciones En si debería devolver Los estados normales de funcionamiento Ok Vale Ah que son todos uno Ya veo donde está aquí el truco Porque luego cuando nos pidan los fusibles Son todos fusibles de nivel 1 Es como En el modo normal te decía Hasta las televisiones están montando fuego En el modo normal te decía Vale Usa la de los cajones 1, 3, 4, no se que Aquí son todos cajones Uno Aquí vamos a estar bien jodidos Vamos a ponerle su Cabeza Roñosa Parece que los servomotores De Foxy Están funcionando mal Vale Si hay que mirar a Foxy Porque si no nos cruje Está prendido Pues yo creo que necesita Algo más que fusibles Para Bueno El cajón número Venga Bueno a ver A ver El cajón número 1 Todos son cajón número 1 Vamos a ver si encontramos por aquí Ah que cambian de color Ah que cambian de color Hostia hermano Y cual es el color original Entonces Eh Aquí Vale Estos son ojos Ok Estos son ojos Estos son ojos Aquí tenemos más fusibles Vale Ahí hay más fusibles Los ojos vamos a dejar para el final Vale Dejamos los ojos para el final Yo creo que el cajón 1 Si que es este Si que es este el cajón 1 Igualmente Eh Pero es que las luces cambian Tiene que haber uno que sea Verde Y rojo Este es verde y rojo No A ver No Vale Este es falso Uy Bueno No creo que lo necesitemos ¿Verdad? Nah No creo que lo necesitemos Verde y rojo Eh He visto aquí uno verde y rojo Vale Este es verde y rojo Este es para las piernas Vale Cuando se le paren las piernesitas Ahí está Bien Foxy ha recuperado el control de sus piernas Bueno Recordatorio Te recomendamos Mantener vigilado a Foxy Vale Lo mismo de siempre Eh Los pedacitos Parece que un empleado antiguo ha usado un fusible incorrecto para el pecho Vale Se lo quito Y lo dejo ahí Vaya Pero si ha sido medio segundo el que está sin mirar hermano Ahí viene Véralo Viene ahí corriendo Tronco Ha sido medio segundo No Me ha sido para tanto Ha sido quitarle el fusible Darme la vuelta Y darme la vuelta otra vez Bueno Primera vez que morimos aquí Es lo que Supongo que en el modo difícil habrán hecho que sea Se cabre mucho más rápido ¿Sabes? Vamos a ir preparando los cajones Son estos dos cajones Venga Ahora le tenemos que poner Rojo y rojo Ok Este es rojo y rojo Este es rojo y rojo Déjame pillarlo por favor Vale Vale Rojo y rojo Ahora hay que pillar El Eh Este creo que también está ahí ¿Verdad? A ver que me dice Oh no Parece que un empleado intentó reparar el motor del pecho Usando un fusible incorrecto Pues para estar tan roto Bien que corre rápido Para ir a crujirme Me hace gracia porque para matarme El tío se va hacia atrás Se va hacia atrás ¿No? Y lo dice Tiqui, tiqui, tiqui En vez de matarme directamente ¿Eh? ¿Vale? ¿Fuera? Lo que sea Eh Azul, rojo, azul Mmm Ninguno de estos es Ninguno de estos es Azul, rojo, azul Azul, rojo, azul Azul Veo azul, azul, ¿eh? Es azul, azul Vale Es este Foxy Te estoy mirando, ¿eh? Vale, he fallado Ahora me va a matar Me va a matar Me va a matar Se ha movido justo Se ha movido justo Vamos a intentar dar el fusible Ahora viene ahí Y me mata Por bobo Por estúpido ¡Bua! Vale, vale Ahí está, ahí está Se encuentran los cajones Dos y cuatro Pero sabemos Esos cuáles son, ¿eh? Vale Es aquí Y este Foxy Te estoy mirando, ¿eh? Te estoy mirando, guapetón Eh Tengo que ver A ver Azul, verde, azul Azul, verde, azul Azul, azul, verde, azul Creo que he visto ahí Uno que es azul, azul No, pero no es azul, verde, azul Hay por ahí algún azul, verde, azul Os estoy mareando Os estoy mareando, muchachos Os estoy mareando Vale, pues ya he visto el azul, verde, azul Vale, lo tengo Vale, este es el del pecho exterior Vale Perfecto Que es del pecho interior Es verde, azul, azul Ok Verde, azul, azul Verde, azul, azul Eh Verde, azul, azul, ¿no? Sí Eh No lo veo ¿Ese es el que está ahí en el suelo? No, ese es azul, azul, azul Verde, azul Es verde, azul Verde, azul Ah, ya lo he visto Lo he visto, lo he visto Es este Es este, por favor, píralo Gracias Lo tengo, lo tengo, lo tengo Me ha graciado el juego, tío Me ha graciado el juego cuando casi lo tenía No me lo puedo creer No me lo puedo creer De verdad La última me ha graciado también en este juego Es increíble La última me ha graciado también en este minijuego A ver ahora si no se gracia Ay, puh Ay, mierda, de verdad Aún queda ponerle el ojo, ¿cierto? Claro, claro El ojo sube es el amarillo Cogemos el amarillo No te habrá nacido, ¿verdad? Vale Cuando esté el parche abrido Pum, ya está Vale Arreglado Fácil Ya podemos volver a abrir La Pirate Echo El Coge to Premium ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos Mi favorito Robot desconocido Número 4 Vamos Otras reparaciones Hechas con éxito Nice Queda Reparación de ventilaciones Y terrores nocturnos Oscuros Y siniestros Eso ha sido todo Por ahora Espero que os haya gustado Si os habéis dado like Suscribíos para más Usadale Adiós Buenas tardes